Con casi un año de retraso, los taxistas de Lanzarote van a poder cobrar las ayudas prometidas por el grupo de gobierno del Cabildo, conformado por el PSOE y el Partido Popular. Ayer se aprobaba en pleno una propuesta de modificación de crédito para habilitar 200.000 euros. De la partida para hacer frente a la subvención para el sector del taxi, la partida viene o la vamos a sacar exactamente del incremento que han sufrido nuevamente los presupuestos del Cabildo de Lanzarote como consecuencia de la liquidación definitiva de los presupuestos 2020 del bloque de financiación canaria. Son 230.000 euros. Los otros 30.000 euros que es para subvencionar a la Asociación de Autónomos que se van a destinar a que se asesore a todos los autónomos de la isla que en este momento de crisis lo necesitan para un poco resurgir y salir del momento tan fatídico por el que están pasando. Tardanza que afeó el grupo de coalición canaria que no se creía que todavía los taxistas no hubieran cobrado esas ayudas. Entiendo que se trata de las ayudas, las subvenciones destinadas al sector del taxi con motivo de la pandemia y de la COVID, lo que nos preguntamos es si se está habilitando ahora, en el mes de junio de 2020, la convocatoria de ayudas al taxi que se hizo pública por parte de esta institución en septiembre del año 2020, porque que alguien me lo explique, ¿no? Cómo es posible sacar una convocatoria hace ocho o nueve meses, no los he calculado, que no contaba con dotación presupuestaria, que se habilita ahora, se anunció a finales del pasado año, que se otorgarían por esas fechas las subvenciones, nos consta que no se ha otorgado ni un céntimo de euro, ni a este ni por supuesto a ningún otro sector, pero al menos este sí que fueron convocadas. No sé si esta partida era para atender aquella convocatoria, si es que va a haber una segunda convocatoria porque aquella se desistió de ella, si alguien nos lo puede aclarar, por favor. Por otro lado, el Cabildo aprobaba habilitar un crédito de 200.000 euros para la ONU y crear un observatorio del cambio climático tras la propuesta del Consejo de la Reserva de la Biosfera. Para firmar un convenio con Naciones Unidas al respecto de un observatorio de cambio climático, en la solicitud de reserva de la biosfera, se nos dice exactamente cuál es la finalidad y el objetivo de la solicitud de subvención, y en este caso los objetivos principales son la creación de una oficina global Environment Situation Room en Lanzarote, creación del programa de investigación y gestión de datos climáticos. La portavoz de Podemos, Miriam Barros, se abstuvo por faltarle información sobre este convenio con Naciones Unidas. Tenemos que ser conscientes que ese dinero debe repercutir en la isla y en su sociedad. Ahora, ¿podría explicarnos, algunos de ustedes, qué repercusión tendrá este proyecto para la ciudad de Arrecife y para la isla en general, aparte de ser una estrategia de marketing más? Tampoco me gustaría acabar mi intervención sin recordarles que siempre nos han dicho que el islote de la Fermina sería un lugar para el disfrute de los ciudadanos y ciudadanas de Arrecife. Sin embargo, de momento los planes para esa localización son un observatorio del mar, un observatorio del cambio climático, la celebración de eventos deportivos, algunas salas de exposiciones y una cafetería. Eso sí, si quieren tomar café, vayan abrigados y sin tacones. También se abstuvo Coalición Canaria por desconocer el proyecto. Que fuese, según nos cuentan, no 200, sino 800.000 los euros con que fuese subvencionado este proyecto, y finalmente parece que van a ser 200, y yo mantengo las mismas dudas, ¿no? Más allá de posicionar a Lanzarote en los foros internacionales, que la foto internacional seguro que queda muy bonita, que menos, y es lo que pedimos aquí y ahora, que se nos entregue el proyecto, un desarrollo del mismo plan de trabajo, en qué consiste, más allá de los objetivos, aquí nos dicen cuáles son las finalidades, pero cómo se va a hacer esto, ¿no? La presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, trató de explicar el proyecto de la creación del Observatorio Climático y lo hizo así. Con este acuerdo, Lanzarote se suma a un camino en el que coincidirá, fíjense, con el Ayuntamiento de Madrid y con el Ayuntamiento de Barcelona, pues ambas entidades locales han firmado recientemente acuerdos como en el que próximamente vamos a suscribir. Un convenio que no nace en el vacío, pues el Plan de Acción de Lima determina las reservas de biosfera como emplazamientos prioritarios de observatorios para la investigación, la supervisión y la mitigación del cambio climático y su adaptación a éste. La idea es que Lanzarote esté en la élite junto a otros destinos en el desarrollo sostenible que ayude a combatir el cambio climático global. Lanzarote está ahí.